qué rollo raza sus amigos jesús ya lo saben vamos saliendo aquí de mi casa vamos rumbo para los ángeles para subirnos en el bus y fuga para oregon viejones o washington uno de esos dos pero fuerza rígida aquí veníamos chicoteados por todo el freeway y que vale verga pues me paró un chota me dio dos putos tickets viejo ya que en 2 miles take exit 36 feet to merge onto i-605 south vamos llegando vamos llegando salud raza al tropeo that's right i want tonight i'm a straight happy birthday mother fuck oh what you about to do my nigga what could be on the road for 20 hours ja 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 let's get money que me dices wey a ver platíquese de aquí a la raza platíquese a todos los fans ah pues para de tragar cabrón le conté a mi compa masa es que ahorita están rapping el tour bus de nosotros, el song mail tour y si es cierto lo están rapping y están poniendo los logos de todos los grupos atrás del rollo pero yo le dije a mi compa masa hey wey sabes que están poniendo tu cara atrás del tour bus bueno la cara de todos los cantantes de los grupos pero está poniendo todas las caras ahí los grupos, neta wey neta, o sea que el de Alex la de Shirley, que señor, el emoji y la tuya wey, esta acá hay un chaca neta wey pero pero como wey como y curvar y todo y se emocionó además y lo tumbé en caliente se pasó de verga, era mentira de la verga hola viejo fuga 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 que rollo raza, quiero que comenten acá abajo en los comentarios si este verga de Cruz, de Promedio Film se parece a este verga como verga no wey comenten abajo mariscos el panda to go con su con su respectiva ultra exactamente esa palabra una bochelito mi compas amorola que al tiro un seisito que no parte siempre que llegan aquí si no moquean no comieron chile ni en los ángeles ni en los ángeles ni en los ángeles 11 12 10 11 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 18 15 60 15 Oh Yo 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 say what's up to the vlog Hey, mi compa Mi compa anda bien cansado Hey, let me get it. Let me get a cigarette, yeah? Got to get shit What are you doing for? Two bucks Two bucks? Look at Raza Look at Raza I've been farting the whole way over Tell him, tell him I've been farting the whole way over Tell him Tell him Oh Sick Hey, where we at? Where we at? Where the fuck are we? Shit Almost out of California Almost out of California 100% no recomendado Jajaja Salud Uh No 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 ¡No! 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 It's not hot potato, my boy! que le barra pinche huevon I used to be in the NFL viejones pero un gordito y valió verga luego también porque no llegamos mira watch out hey boss what's your name? the plane all right you're the driver for Rancho Milda right? best driver in the country all right cool cool what time you woke up this morning? 6 a.m. who woke you up? damn Russo all right how many hours have you been driving? shit what time did we leave? like 11 o'clock today yeah 11 30 today and it's 10 35 night we've been on the road since 11 30 and we're here currently I don't know where the fuck we are six hours away from our destination and we have stopped 25 times because this young man right here smokes a stogie about every hour that's not me that's not me we stopped because where did his little ass go? Mr. Football had to take about 12 shits and he was passing gas and the seats got up and decided to move that's what happened didn't have nothing to do with me smoking a cigarette I stopped three times for six four times five times for cigarettes he made us stop another five times because he had to pass gas that's how that happened all right cool and he next because he been eating pizza all day long yeah well he's gonna have the shits and then he gonna try to run it off oh and he drinking and oh and he eating pizza and drinking vitamin water he is gonna shit on himself while he's asleep I'm eating pizza playing drinking vitamin water and having less drink in the back hey my boy well let me find out you're quitting on us let me find out you're quitting on us you're about to quit on us right now you're not gonna drive no more you said no mo no mo i'm gonna sleep for at least about two hours all right so fuck the celebrities huh yeah i'll see y'all at the hotel in the morning y'all at the hotel in the hotel in the hotel this show will be on the hotel in the hotel in the hotel in the hotel yeah all right so it's a big deal yeah they're not gonna be in the hotel in the hotel in the hotel right now my old Merco Cochino 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 Hey, hey, me corre Me corre ¿Qué pasó, güey? Yo le pongo la barato, güey No mames, güey, chicas, güey 17 horas allí Cuánto tiempo aquí 7 horas, 37 No, güey, eran 7 horas Eran 5, según Por el más lado, güey No mames, güey Ya se la saben, raza Que no falte el juguito verde Que rollo, raza Ya pero llegamos aquí ¿Cómo andamos? Bien Mala la verga Bien Ya 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 Que rollo, raza Aquí ya vamos llegando a Salem, Oregon Llegando 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 La Hacienda Mira Papá Vamos a hacer algo exitoso Copyright Ya 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 Listo, rumbo para el evento ¡Fuga! 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 ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Cómo te sabes? ¡Aquí es una sorpresa, chicos! ¡Aquí es el exacto momento en el tiempo! ¡Precisa, logística y filosofía! ¡Fuerza, logística y filosofía! ¡Fuerza, logística y logística! ¡Fuerza, logística y logística! ¡Vamos un poco tarde! ¡Un poco! ¡Fuerza, rigida! ¡Es famoso por llegar tarde! ¡Está bien! ¡Explicanles por favor para que se eduquen la raza! Si quieres estar ahí en el tiempo y quieres hacer cosas bien, tienes que hacer eso a ti mismo. ¡Bien, chau, big boss! Aight, make a left, hijo, make a left. Aight, make a left. A ver, pon tanto la braza que quema marihuana. A ver, ¿con qué lo prendo? ¡Y pura fuerza, regia, viejones! ¡Oh! ¡Que me acabe lo que arrolla, eh! Somos plumadas que tengo en el día Fue el consumido de ver, vosotros un parque salida ¡Muy bien! ¿El taquero más chingón que hay? ¡Ha, que lo pego! ¡Él no anda con Mickey Mouse, mi compa! ¡Muy nomás! y si se cae algo lo patea la verga si se cae lo levanta y lo pone otra vez en el comal aquí vamos bajando fuga fuga para yaquima washington que rollo raza donde vamos para washington no me hagas eso me hagas eso no no es que llegue y no encontré que hago ya llego mi como con su micito yo ya se cae por favor 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 esto esto es que yo con 住ita que venga de ¿Qué es lo que te gusta? F*** muy bien, amigo Otro compadre ahí Hey Uh... En el... 3500 Está en el teléfono, espérame Le pica la gallina al vato Igual como este, güey Oh, he's on the phone, dad Fuga para Yakima viejos Pero fuerza regia Otro pedo raza ¿Cómo, Uber? ¿Qué andas viendo? ¿Qué andas viendo ahí, Uber? Eh ¿Qué andas viendo ahí? Una película, amigo A ver, a ver Azaterrestres O A ver AAAAAHH No tome Que rollo con el fuego aqui llegando a Yakima al tiro razada Llegando, llegando, no voltees, guitarra, no voltees, no voltees Fierro, lo miramos más al ratito Salud viejo Que rollo, wey Que rollo, wey Eh, eh No, 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 no Vale Vale ¿Tienes la clave? Sí, sí ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a abrir esto a ti Oh, ¿eh? Aquí mi compa, Cristian, anda editando su blog Para que lo vayan y chequen acá abajo ahí Dejo su canal de YouTube, viejones ¿Cómo llamas este? Un fin de semana Con la regga parte Cuatro, yo creo Un fin de semana parte cuatro, Rosa Listones, pistones Fuga, 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 fuga Vámonos, vámonos A ver Washington ese grito Hay que pistear a un carro, yo La neta, la neta que tengo mucha fe, la neta El Modesto se la pasa como su melón De los corridos originales ¡Vále ese viejo! ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! No whip! ¿Sabes? Carnita, un pan acá, un pan abajo, put them together. ¡Qué rojo, güey! Aquí venimos chicoteados, viejones. Para casa raza, para él. Fuga, 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 fuga. ¿Por qué me gustan denis? ¿Por qué me gustan denis? ¿Por qué me gustan denis? ¿Por qué me gustan los dedos? ¿Por qué me gustan los dedos? ¿Por qué me gustan los dedos? that motherfucker from that movie Weird Science. Damn, bro, you can hardly get on that son of a bitch. I told you my knees fucked up. ¿Más la статьia de Erik? ¡Hey, Brian! ¿Qué? ¿You know when this fool's birthday you know what you can give him, right? Hey, Cruz. You throwin me off man shut up Hey man you're not going to film me while I'm eating Just one bite Oh Oh Give me that sandwich Hey Mosa Stop recording and cut your windows Hey you ain't going to tell me what to do You going to shove your goddamn mouth Yo soy el jugador de maldito hoy, ¿ok? ¡Muy maldito! ¡Muy maldito! ¡Muy maldito! Déjame tomarle un poco de un saldillo Ya llegamos aquí a Los Ángeles La neta bien cansados Ya vamos para la casa raza Al tiro ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Qué churrada, gente! ¡Hasta la próxima!